Me parece perfecto, ingeniero. Vámonos con nuestro primer invitado. Él es escritor, actor, director, además productor de teatro y televisión. Es hijo del gran actor Humberto Dupeyron. Con ustedes, Dante Humberto Jorge Iván Odín Dupeyron. Ya está con nosotros. Adelante, pásale Odín, por favor. Bienvenido, un placer que nos acompañe. Toma asiento, por favor, Odín. Qué gusto tenerte por aquí, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hasta que se nos hace que nos acompañes en el programa. Pues qué bueno que se pudo, paquecillo. De hecho, la gente no lo sabe y se los voy a decir. Yo los conozco a ustedes porque yo estaba viendo una entrevista de Anabel Ferreira, porque iba a ser una entrevista para Anabel, y vi la entrevista de Anabel y los tuiteé de lo mucho que me ha gustado. No conocí el programa ni nada y los vi. Dije, ¿quiénes son estos dos? Porque me gusta mucho cómo lo hacen y lo que hacen. Los felicité de corazón. Gracias, gracias. Y mira, dos años después, aquí estamos. Pero se los hizo, se los hizo. A ver. Dante, Humberto, Jorge, Iván, Odín. Sí. Son cinco nombres. Son cinco nombres. ¿Por qué cinco nombres? Dos apellidos, siete. Pues porque siempre le he dicho, eran los setentas, y mis papás seguramente estaban pachecos y eran artistas. Yo qué sé. La verdad es que pues eran jovencitos, tenían 20, 21 años. Se les hizo fácil. Se les hizo divertido. ¿Cómo le ponemos con el papá? Y como la mamá también, ¿qué opina? Y el padrino y la madrina. Y iban todos viendo cómo acomodaban los niños. ¿Cuál usabas? ¿El que más te convenía en la secundaria? La verdad es que me decían de todo. Me decían de chavito. Mi mamá me decía nene, porque no sabía cómo decirme. Mi papá me decía Ivanovich. Mi abuela me decía Betito. Otra tía me decía Humberto. Cuenta la leyenda, porque yo no sé, estaba muy chiquito. Yo hablé muy rápido. Hablé muy chiquito, muy rápido. Me mandaron a la kirchner casi al año y seis meses, porque ya no me aguantaban. Y cuando regreso del kinder, dice mi mamá que le dije, yo me llamo Odín. Y ya. Porque como hablaba bastante bien, me decían, ¿cómo te llamas? Y yo decía, dante Humberto Corte, que llaman Odín, pero Navarrete. Y me decían, no el nombre de todos sus hermanitos, nomás el tuyo. Y yo decía, yo me llamo Dante Humberto Corte. O sea, Dante Humberto Corte, Jesús, no, Jesús, no, nada más Dante Humberto Corte, Mano Odín. Yo creo que me harté y un día llegué y dije, yo me llamo Odín. Y ya, ¿recuerdas por qué escogiste a Odín? No tengo la menor idea, digo que estaba yo muy chavito. Supongo que porque era el nombre, o el más fácil, tal vez, o me gustaba más, no tengo idea. En la mitología escandinava, Odín, pues, es el rey de los... Sí, claro, es el dios. El dios. El rey, el dios. Permíteme, permíteme. Sí, es correcto. Es el dios. El dios de la guerra, padre de Thor, dios del rayo. Y la verdad es que no sé por qué lo elegí, pero me congratulo, porque es un nombre que además me gusta muchísimo. Me gusta llamarme Odín, Odín, pero no hay muchos Odines. No, no, no es un hombre único. Y desde chiquito te gustaban los personajes infantiles. ¿Por qué? Te veíamos con un muñequito en tu cama y luego, pues, me imagino que fuiste desarrollando el gusto con el paso de los años. También estuviste en Plaza Sésamo. Mira, esa es mi madre. Mira nada más, qué bonitas fotografías. Esa es mi hermana, que ahora tiene una hija que cargo de ese mismo tamaño. ¡Qué viejo estoy! ¿En serio? Sí. Así estoy yo, mira, en cara de no me estén molestando. Desde chiquito tenía cara de... ¿Quién era? ¿Tontín, verdad? Tontín al lado. Eso me lo robó un tío. Ahí es una foto que me ha... Yo era una... Era una nadilla terrible. Se me va a salir, no espero que salga ninguna grosería, por Dios, porque soy... Puedes decir lo que quieras. Ah, sí. Ah, bendito. Si vieras lo que dijo Horacio Villalobos en el programa pasado, ya puedes, tienes carta abierta. No hay ningún problema. Este... Pero bueno, desde chiquito estaba yo... Pues... Te digo, hablé muy rápido. Entonces mi abuela, que es una gran actriz frustrada, la verdad es que nunca pudo trabajar, su padre no la dejó. Ella puso a trabajar a los siete hijos que tuvo. Todos hicieron teatro, todos hicieron películas alguna vez. Y yo hablaba muy rápido y mi abuela se entretenía poniéndome a actuar. Entonces va a salir y va a llegar y decir, abuelita, 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 ¿dónde está? Caperucita, no lo encuentro, el lobo. Entonces yo decía, acción. Y ahí venía yo en pañales. Abuelita, abuelita No, 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 corte Lobo, lobo Otra vez ¿En serio? Sí ¿Te lo impusieron desde chico? Pues jugábamos a eso Y me encantaba ¿Te gustaba? Yo llegaba y decía Abuela, quiero jugar a actuar Para mí era jugar Más que imponértelo Tú veías la reacción que tenían Pues tus mayores ¿Y te gustaba satisfacer o algo? Pues me gustaba actuar Me gustaba actuar Me gustaba Es algo que Me ayudaba a hacer la sangre Sí, yo creo que Mira, mi familia La vena artística Por parte de mi abuela paterna Viene de Y materna también Viene de Concertistas de piano Cantantes de ópera Este Hay poetas Hay artistas O sea La vena viene desde mucho antes Pero no nada más actúas Escribes Produces Diriges Sí O sea, haces de todo ¿Cuándo te das cuenta Que tienes todos estos dones Por así decirlo? Estas habilidades Pues cuando me muero de hambre No tengo nada más que hacer Más que hacerlo No hay nada más Mira, yo estoy haciendo lupillo Fíjate que hice novelas Pocas Por hambre No es algo que me guste mucho La televisión no me encanta No es un género que me guste Lo respetaría Nada más sus pelos Qué bueno que se me cayeron ¿Qué es eso? ¿Por qué no te gusta la televisión? Fíjate que Si la No, la siento un poco fría Me gusta cuando se hace rápido ¿No? Pero cuando hay que esperar Y esa es la televisión La televisión hay que esperarte A que llegue tu escena A menos que la sea el estelar Y te traigan en chinga Y grabando todas las escenas Pero si no Tienes que esperar en el camerino Y yo siento que se me va la vida Siento que se me va la vida A lo que vas A lo que vas Lo peor que me puede Es quitarse el tiempo Quítame el dinero Quítame todo lo recupero El tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo No quites el tiempo No puedo perder el tiempo Ni en una relación Ni en un trabajo Ni en una que no me guste Eso puede pasar a lo mejor En ciertos programas Pero por ejemplo En un programa como este Que es televisión en vivo Realmente a lo mejor No pierdes tiempo Me gusta mucho Y tienes al público Y si es en vivo más Lo que me encanta del teatro Es la respuesta inmediata Claro Sabes El teatro es la risa El llanto Los agarras o no los agarras O los haces tuyos O no los haces tuyos La gente va Y se sienta Y se abre Y me dice Aquí estoy ¿No? Y tú tienes que entrarle Eso me encanta La gente se entrega Y cae a tus pies Porque tú Es un extraordinario trabajo Terminas empapado En sudor Dos horas En las cuales Vemos a Odín Con diferentes personajes Interpretando Cambiando de mood Subiendo Bajando La verdad es que Es un trabajo Bastante exhaustivo No nada más Bastante creativo Bastante cansado Si es cansado Pero Pero No se siente El escenario es mágico El escenario De repente salgo con moretones O alguna cosa Y cuando En qué momento Te pegué No te das cuenta Nunca en la vida Y a mí me parece increíble Porque he tenido La oportunidad de ver Las tres obras Que Odín Pues tiene ya tiempo Dándole Pues en esta gira Y no solo eso Termina la obra Y él se queda 10, 15 minutos A generar un debate Exactamente A generar un debate Porque no es solo Ir a presentar la obra Incluso Si alguien llega tarde Odín Aquí no me va a dejar mentir Él No sé si es improvisación Pero regaña A los imputuales A veces sí Sí Luego parte En A Vivir Sobre todo en A Vivir Porque luego parte A Vivir es un monólogo Que no tiene cuarta pared Estoy hablando con el público Entonces parece que lo que está sucediendo Es real Si alguien llega tarde Pues tengo que incluirlo En el numerito No me puedo hacer Como que no lo estoy viendo Y aparte le das un parmarito Para que no ande llegando tarde Sí, por supuesto Me hago agua Pues aprovecho para hacer algún chiste O alguna cosa así Para que entre Pero por ejemplo Eso no lo hago en 22-22 No lo hago en Lucas Porque es así Tiene una cuarta pared Somos personajes Y entonces No da chance Pero el teatro Yo me enamoré del teatro Desde pequeño Mi papá es un gran actor de teatro Hizo teatro toda la vida Yo los fines de semana Quería ir con mi papá Se divorciaron mis papás Cuando era muy chavito Para ir al teatro Yo quería ir al teatro Al teatro, al teatro, al teatro Pero no nada más A cualquier teatro El Auditorio Nacional Es lo más grande Que puede haber ¿Cómo le haces Para montar una obra En el Auditorio Nacional Y aparte llenar? Pues No sé Lo que es que no lo hice De ninguna manera No lo hice como Como hacer un plan La verdad es que Salabamos 10 años de vivir Y me parecía que yo Cuando celebré 6 años Y mil representaciones Renté el teatro de la ciudad Porque me parecía Que era un teatro emblemático Para celebrar una obra de teatro No sabía si lo iba a llorar o no De hecho Algunas entrevistas que me hicieron La gente me decía ¿Y si lo vas a llenar? Entonces opté por contestar No sé Pero es como cuando rentas tu jardín Para casarte Que sea para 1500 personas Aunque tengas 300 invitados Pero es el jardín donde te quieres casar Claro Es el teatro donde quiero celebrar Si se llena, qué padre Si no se llena, qué padre Lo puedo pagar, puede venir Y tal Se llenó, agotamos Y lo mismo pasó con el Auditorio Dije 10 años, ¿qué hacemos en 10 años? ¿Cómo te sentiste? La primera vez que estuviste en el Auditorio ¿Cómo te sentiste? Fue increíble Yo ya había agotado Afortunadamente El teatro José Portis de Domínguez En Querétaro Que son 5000 personas Entonces La verdad Y voy a ser bornoazo En esto posible Yo quisiera ser Super mamón Y decir No, la verdad es que todavía el nervio Llega un momento La verdad es que Ustedes lo saben Seguramente cuando hicieron El primer programa en vivo Dijeron, ¿qué va a pasar? Y ahorita ya Si se cae el invitado Y no pasa Ya saben cómo resolver Ya sabes Ya no te mueres Te ríes Lo disfrutas Pero ya no tienes ese nervio Se levantan y se van Pero ya saben qué hacer Ya no tienen ese nervio Son escenarios Que te van dando Entonces la verdad es que Después de 10 años De estar trabajando en los teatros Pues el Auditorio Nacional Significaba algo importantísimo Pero no me moría de los nervios No era así como de El Auditorio El Auditorio Y ya vamos a entrarle Como se le entra A cualquier otro teatro Claro Pues muchísimas felicidades Odín Necesitamos ir a una pequeña pausa Necesitamos Al regresar de la pausa Vamos a hablar Pues bueno De tu papá De tu tía De Plaza Sésamo De las exclusividades También incluso hasta De tu amiga De una de tus mejores amigas Que significó mucho Pati Bueno Vamos a hablar De todos estos temas Y todos los que ustedes Nos pongan sobre la mesa Con el hashtag Es en serio Su Twitter Arroba Odín Bajo Duperón Está con nosotros Completamente en vivo ¿Qué quiere preguntarle A este gran actor Que está esta noche Con nosotros Adrián? Tiene historias Que le pueden dejar Una enseñanza bárbara